Buque papel en este momento con Ciro Es un placer para nosotros estar con usted Y un privilegio Ciro Porque lo vemos sonriendo Después de todo este trasegar de lo que ha significado su vida Prácticamente desde cuando usted nació como lo contaba en el documental Vivió la violencia política Entre conservadores y liberales en el Torima Que fue tan fuerte Que tuvo tantos muertos Se habla de 300 mil muertos en una guerra civil no declarada en esos 5 años Es mucho más de los mismo número de los 300 mil en 50 Que es de este tema de la guerrilla que ya se desmovilizó Y los grupos paramilitares Pero nos gusta verlo sonriendo Ciro, ¿cómo hace ahora? Luego de que ha ocurrido esto Y de que ha visto su historia Que es la historia de todos los colombianos Que hemos sufrido la violencia en algún grado Mucha alegría, mucha esperanza Porque me han dado la oportunidad Mediante este documental De mostrar una realidad Que tal vez no se conocía Dios me ha tenido Como la persona Capaz De dar mi testimonio Y sobre todo De haberme conservado la vida Para dar ejemplo Y invitar a la gente A todo el mundo Para que nos unamos Y podamos sacar a Colombia adelante Una frase que usted mencionó en el documental Que nos llamó mucho la atención Ciro Perdón sí, pero olvido no ¿Cómo no olvidar esto que ha ocurrido Cuando hay dirigentes políticos Empresarios Periodistas Que niegan el conflicto Que niegan esto que ocurrió Que todo el mundo lo sabe Que llevamos generaciones De muertos De historias de los abuelos De uno De contar esta violencia en los campos ¿Cómo hacer? ¿Qué invitación para que Nunca olvidemos lo que pasó en Colombia? ¿Cómo le dijera yo? La invitación es que Quienes hemos perdido A nuestros seres queridos No podemos olvidar Lo que pasó Fue la construcción De una familia Que en la noche En la mañana Desapareció Quizás Por una guerra Que no tiene sentido Esperanza Ciro ¿Cómo hace usted todos los días Cuando se levanta Hoy ya con su casa propia Por fin De pelear con ese otro componente Que es la burocracia El Estado Pero ya en su casa ¿Usted sigue en el lote Lusitania? O eso ya no está allá Ya está en su casa Está en Villavicencio Después de tanto tiempo ¿Cómo reconstruye Esa esperanza Ahora con su nieta? Esa es mi fortaleza Quiero verla grande Hasta donde Dios me lo permita Y que ella algún día Me recuerde Como La persona Que Pude Mostrar A Colombia Y quizás al mundo De que Hay crueldas Pero que también Se puede Rectificar Y entre todos Podemos construir Una Colombia En paz Ciro Muchas gracias Y celebre la vida Le mandamos un abrazo Le pido 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 Le pido